Candy Candy, yo soy Anojito. Capítulo 2. Dos niñas muy lindas jugaban por todo el inmenso campo del hogar de Pony. Annie y Candy, unas niñas muy alegres que siempre ponían todo de cabeza. Candy, la niña más enérgica gustaba de trepar árboles y tenía muchas habilidades. Trepar, atrapaba lo que quisiera lanzando el lazo, trepando a los árboles con facilidad. La más llamativa de todas, una forma indescriptible de marcar a las personas de una manera positiva, con su buen carácter, amabilidad y amor. Su energía es pura y su fuerza la hace imparable. Por otro lado, su hermana Annie era una chica más bien tímida y cobarde, pero que sí le gustaba ayudar a Candy a hacerla de las suyas unas travesuras espectaculares. Candy, ¿qué estás haciendo? Dime. Yo... yo... Quería que los patitos estuvieran juntos para que no se perdieran. Candy, no debes hacer esas cosas. Ellos pueden ubicarse solos, no debes amarrarlos, jovencita. Está bien, señorita. No lo volvé a hacer. Está bien, Candy. Sigue jugando y no hagas travesuras, ¿eh? ¿Eh? Sí, está bien. La, 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 la. Candy apenas cumple seis años de edad, pero siente en su corazón que falta algo. Por eso, siempre está dispuesta a ser el centro de atención, pero la mejor manera posible siempre ayudando a los demás y sirviendo la hermana María y la señorita Pony con sus mamás. Pues, ahora todos los niños están en el orfanato y nacen aceptando el destino que les ha tocado lastimosamente nadie. Nadie elige la vida que quiere vivir, sino la vida que le toca. Nadie tiene la culpa de nacer pobre. La culpa será de cada persona al morir pobre. Todos los niños del hogar de Pony tienen la mejor educación y el amor que les pueden ofrecer dos mujeres adultas, siempre enseñándoles valores y principios. Los más importantes, la palabra de Dios. La fe mueve montañas y el destino lo puede construir la persona con sus labores diarias. Esperando un mejor mañana, la constancia y el orden son la prioridad. Estos chicos y chicas tienen todo el amor posible y han aprendido a amar. Amar con muchas fuerzas, pero tienen muy en claro que algún día tendrán sus corazones que desligarse para siempre, pues cada niño espera juicioso por alguien quien los acepte, ampare, proteja, y les dé todo el cariño que necesitan, sumando a eso la buena educación para que sean futuros profesionales, mujeres y hombres de bien. Algunos no necesitan estudiar, como es el caso de Tom. Fue adoptado ayer por un granjero y él es el encargado de enseñar las labores del campo, como extraer la leche, extraer la leche de las vacas, sembrar árboles frutales, alimentar a los animales, cuidar de las grandes hectáreas del señor, quien ahora es su papá. El chico se llama Tom y se fue muy feliz con su nuevo padre. Algunos niños lloraron su partida, claro, siendo tan joven, la desesperanza y las limitaciones pueden atormentar a cualquiera, pues no se tiene un control total de la vida misma, es estar a merced de los adultos en su mundo muy elaborado y complejo. Así fueron pasando, niño tras niño, algunos se iban de casa, otros estaban muy amañados con sus madres, la hermana María y la señorita Pony. Pero es inevitable tener que irse, es el destino trazado que deben aceptar. Así como las aves algún día dejan el nido de sus padres para poder volar, volar tan alto que pueden alcanzar los rayos poderosos del sol, y no ser otro más en la triste penumbra. Los niños lo saben y lo aceptan. Así ya se han marchado muchos. La señora Pony y la hermana María no pueden evitar llorar cada partida porque es como si le arrancaran un hijo. Después de llorar intensamente y orar a Dios para la protección y bienestar de los pequeños, ellos parten para nunca más regresar. El regresar, solo el tiempo lo dirá. Algunos han regresado siendo hombres y mujeres de bien, y agradecen con todas sus fuerzas a las señoras. Candy y Annie se habían prometido nunca separarse, nunca. Había sido un pacto de honor, así que Candy, cada que intentaban adoptarla, hacía muecas feas. Muecas feas. ¡Ja ja 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 ja! Como Mico y demás. Muecas feas, y nunca la escogían. Pero ella era feliz, ese era el plan. El plan era quedarse con Annie para siempre, y que alguien llegara y las adoptara juntas. Un día Annie no resistió y su deseo de tener una familia fue más grande que el amor y la promesa con su hermana Por esa razón, ahora Annie se fue del hogar Candy en su desespero de no estar sola y encontrar su destino, se va con una familia, una tremenda familia Candy se instala en la mansión de los Ligan Y los niños Elisa y Neil, Ligan, le hacen pasar penalidades, un castigo que no tenía que pagar Al estar desamparada, nadie protestaba ni paraba lo que hoy llamaremos bullying, matoneo ¿Por qué? ¿Por qué ser pobre, débil y estar solo es injusto? Lo es la ley de la vida, los animales más grandes se comen a los más pequeños Algunos animales en el reino animal aprenden a batallar contra criaturas más fuertes Pero el veneno de estos dos reptiles, Elisa y Neil, es más poderoso que las ganas de amar de nuestra pequeña pecosa de cabello dorado, Candice White ¡Qué hermoso lugar! Mis animales son libres al fin Es increíble que yo soy el representante de la familia Andri Tengo muchas cosas que madurar La soledad será mi aliada en este vasto camino Un joven a punto de convertirse en mayor de edad Siente que su corazón explota con su cabeza Tiene muchas cosas que resolver Guarda un gran secreto pasado de generación en generación ¿De qué trata? Está claro como el agua es la cabeza de la familia Andri Y nunca ha tomado la responsabilidad pues nació siendo el heredero De inmensas fortunas y muchas responsabilidades Desde manejar la economía de la familia Inversiones exitosas e intervenir En proyectar a corto o largo plazo Que duplican la fortuna Y mantienen la economía familiar estable Y así el poder y la influencia de la familia puede Perpetuarse generación en generación Así funcionan las familias más adineradas del mundo Tengo una gran biblioteca que me fue otorgada Contiene muchas historias y temas interesantes sobre el mundo Y la actualidad Tecnología Ciencia Y hay libros para entender Las relaciones sociales humanas Voy a sacarle provecho a todo ese contenido Debo prepararme y llenar De sabiduría mi cabeza Jejeje Albert Es el nombre de este sujeto Este gran hombre el jefe del clan Andri El clan se compone por las familias Andri Ligan Brower Corwell Y en su misma estructura de jerarquía Del poder Así que Albert Al ser el representante Y sumergido en sus pensamientos Se enredó la camisa en una de las plantas carnívoras Me liberé Todavía funciona mi instrumento musical Pensé que se dañaría No quiero No quiero, no quiero seguir aquí Me hacen mucho daño ¿Una niña? Está llorando ¿Qué hace una niña por este lugar? Voy a investigar Llora mucho como si la lastimaran Hola pequeña No quiero, no quiero volver Pequeña Al parecer no me escucha Parece que no me escucha la pecosa Pecosa me escuchas La niña voltea inmediatamente Cuando Sus oídos Captan En su percepción total No llores por favor Pecosa No llores por favor Pecosa Eres mucho más linda Cuando ríes Que cuando lloras Jeje ¿Y tú quién eres? Jeje Sabía que eras mucho más bonita Cuando sonreías ¿Y eso que tienes en tus manos? Eres un varón Pero usas pollera Jeje Ese es un traje escocés Eso es un kill Es un instrumento musical Jeje Suena como si estuvieran Arrastrándose caracolas Jeje Caracolas Dices Caracolas Jeje Caracolas Y si Mi carta La alcancé ¿Eh? ¿A dónde fuiste? Una fuerte brisa Levantó la carta de Kante Haciendo que ella Pueda diera la vista Al señor Albert Al tomar la carta Él desapareció Como por arte de magia ¿Qué es esto? ¿Un medallón? Mi príncipe de los cuentos Te fuiste Albert dejó caer su medallón Pues la camisa quedó rasgada Por la planta carnívora Que lo iba a A deburar Y el medallón quedó A merced de Kante Albert tenía tantas cosas En la cabeza Que ni le importó Además tenía como Cuarenta medallones en casa Mejor dicho No necesitaba más Perdóname pequeña Pero no puedo dejar Que me hables mucho No puedo permitir Que me vean por aquí Vagando por estas tierras Pero te prometo Que estaré siempre Cuidando de ti Ahora debo seguir En lo que estaba Y también de paso Enviaré a alguien Para que ronde el lugar Si es que se trata De que estás extraviada Pequeña Sé fuerte La vida está llena de retos Y sé que tú tienes agallas